Luz para tus ojos vida Estoy tan solo y tan triste Extraño tus besos y tu calor Sufro cuando tú no estás ¿Qué es mi vida? ¿Qué voy a hacer? Cuando te marchaste mi amor En mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor En mi soledad me quedé Solo, siempre estoy solo En soledad En todo mi ser Solo, siempre estoy solo En soledad En todo mi ser Ay así me dejaste Así te esperaré Ay así me dejaste Así te esperaré Estoy tan solo y tan triste Extraño tus besos y tu calor Sufro cuando tú no estás Pero así es, mi vida te voy a hacer Cuando te marchaste mi amor Cuando te marchaste mi amor En mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor En mi soledad me quedé Solo, siempre estoy solo Sin soledad, en todo mi ser Siempre estoy solo Sin soledad, en todo mi ser Ay, así te dejaste, así te esperaré Ay, así me dejaste, así te esperaré Goza, goza el sabor tropical de los fascinantes Juega con la guitarra o bien, ¿sí? Juega con la guitarra o bien, ¿sí? Juega con la guitarra o bien, ¿sí? Juega con la guitarra o bien, ¿sí?